Música Hey que tal loqueros, bueno hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os voy a explicar como Como podéis hacer que el Cube World os vaya bastante, bastante mejor, vale Bueno, primero deciros que Esto lo tendréis en 111 Y la distancia de andalizador la tendréis a 100 Vale, bueno ahora vais a notar que me va muy mal Porque la verdad es que mi ordenador no es muy bueno, que digamos Me va bastante, bastante mal Y os voy a enseñar como Si tenéis un ordenador mal o si que no funciona muy bien el Cube World Pues os voy a enseñar como Como bajar el lag, digamos, para que vaya un poco más fluido el juego Y bueno, vamos a ello, vale Lo primero de todo Salimos del juego un momentito Ahora nos volvemos a meter y os explico más cosas dentro del juego Pero lo primero Hay que hacer una cosa aquí fuera del juego Bien, bueno, vamos a equipo Vamos a C Bueno, mejor que hacer esto Vais aquí a la esta de Cube World Acceso directo Le dais a abrir la ubicación del archivo Y aquí ya os aparece la esta del Cube World, vale Bueno, vais aquí abajo Y le dais a options, vale Yo tengo options y options CFG Porque lo tengo comprado, vale Entonces vosotros os vais aquí Y esto de distancia de analizado lo bajáis al 5 Yo como lo tengo comprado Entonces tengo que modificar esta, vale Con otro programa que ya lo tengo aquí puesto Y vosotros modificáis esta, vale Y bueno, vamos a esperar a que se abra Vale Ahora esto lo ponéis en 5, vale Bueno, a no ser que queráis ponerlo a menos No se porque, vale Así Bueno, intentar ponerlo a... Yo os aconsejaría ponerlo a unos 10, 15, vale Yo lo voy a poner en 10, vale Venga, vamos a ponerlo en 10 Le dais a guardar Salís Volvemos al juego Aquí está Vale Con la última actualización que la han hecho hoy, vale Han solucionado algunos bugs del arquero Que ya sabéis que se podía volar infinitamente, digamos Con el arquero Entonces pues eso ya lo han solucionado También una cosa de la ballesta Que hacías una metralleta y quitabas un montón de vida Ahora ya no pasa eso Y bueno, vamos a esperar a que se ponga Y os explico más cosas, vale En la última actualización también han puesto una cosa que se llama FPS máximos, vale El límite de FPS Que ya sabéis que son los... Los frames por minuto, digamos, no No por segundo que diga Bueno, le damos a la B Perdona, a O Vale, le damos a Options Y vamos a FPS limit Bueno, ahora vemos que Render Distance Se han puesto en 10, vale Se han puesto en 10 Lo mínimo era 25 Y lo hemos conseguido poner en 10 Que es lo bueno Y aquí en FPS limit Os recomiendo bajarlo a unos... 60 y 6 Más o menos, vale Le damos a Aplicar Le damos a OK Y ahora vamos a esperar un poco a que se ajuste el cambio y tal Y vemos que me va bastante mejor Bueno, ahora se está cambiando un poco el... Digamos, los ajustes y todo Entonces pues me irá un poco lagado Pero bueno, la verdad es que me va muchísimo, muchísimo mejor que antes Está bien que hayan puesto esta opción de los FPS El límite de FPS, ¿no? Porque antes me iba bastante, bastante lagado el juego Y ahora digamos que me va mejor Bueno, si veis que va un poquillo lagado Es porque tengo puesto el problema de... Del... Del Camtasia, digamos, ¿no? Entonces pues... Es esto básicamente A ver un momentito Si queréis Si os va mal Os recomendaría bajar Esto Al 62 Más o menos No lo bajéis más Porque si no, sí que os va a ir mal Y la distancia renderizada Os la recomiendo bajar a 5 No le deis aquí Porque si no Se os pondrá en 25 O sea que eso Tenéis que modificarlo Desde la propia Carpeta de Cube Wall Y bueno, la verdad es que Es esto También Os recomiendo bajaros Un momentito Exit Game También os recomiendo bajaros Este programa Un momentito A que se cierre el programa Que cuesta bastante Vale Razer Game Booster Os dejaré abajo en la descripción Un link, ¿vale? Para descargaroslo Tenéis que registraros y todo Tampoco es para tanto Porque Es difícil No es difícil descargarlo Vamos Y Tenéis que Bueno, un momentito A ver si me acuerdo De cómo se hacía Bueno Aquí le tenéis que dar A ADD Porque esto no os pondrá ¿Vale? Le dais a Añadir Y aquí buscáis La carpeta Bueno Digamos el Cube.exe ¿Vale? Un momentito Que se me está petando El ordenador Es que no sé qué pasa Pero cuando abro Una esta así Para abrir un archivo Lo que sea Se me pone Se me empieza a petar El ordenador Me pasa desde hace ya Unos dos meses O así Si sabéis que Narices le pasa Al ordenador Ponedmelo en los comentarios Porque es que no tengo Ni idea De por qué pasa esto La verdad Se me peta durante Yo que sé Un minuto O así Y vamos a esperar Porque es que joder Esto es una mierda En serio Y bueno Tenéis que Ir a Vuestra carpeta De Cube.Wall Le dais a Donde tengáis la carpeta Yo la tengo en Por un momentito Aquí C Archivos de programa Vais a Cube.Wall Y no le dais a Cube.Launcher ¿Vale? Le dais a Cube.exe Porque si no Irá peor De acuerdo Le dais a Cube Entonces yo ya Lo tengo aquí Le dais a Launch Y ahora vamos a ver Como se nota Bastante el cambio Del principio Hasta ahora Bueno Cerrará unos cuantos Programas Le dais aquí Para En Boost Settings Para Poner los programas Que queréis que se cierren Y eso Bueno Vale Voy a ponerme Mismamente este Vamos a bajar Vale Vamos a esperar A que se ponga El programa Y la verdad Es que va a ir Bastante Bastante Mejor Ahora Que tenemos Puesto El Boost Que es El programa Que hace que vaya Bastante mejor La verdad Y bueno Tardará un poco En Bueno Veis que se me ha salido Es porque Tarda bastante En Con el programa Este abierto Y todo Tarda bastante En renderizar El mapa Vale Ya se ha renderizado Y vemos que ahora Me va bastante Bastante Mejor El juego Y nada Es esto Darle like Favoritos Si os ha servido Os dejaré abajo En la descripción Todos los links Bueno El link Del Game Boost Y si lo tenéis comprado Os dejaré también En la descripción Este programa Un momentito Exit Game Este programa Porque Si lo tenéis comprado Tenéis que modificar Esta carpeta Que es Options CFG Y os dejaré En la descripción Este programa Un momentito Edit with Notepad Este Que es Os lo dejaré En la descripción Y es esto Básicamente Es como un blog De notas Pero sirve Para los Para los archivos .cfg Así que Nada chicos Like Favoritos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!